Esta es la forma de alinear un tubo. Una vez solito esa línea. Esta es la forma de alinear un tubo. Y así va quedando, va quedando mejor el tubo. Ya ves, y de ahí le damos su pendiente con la mira y queda. Así que ya saben, esta es una de las tantas maneras de alinear un tubo. Queda para el próximo video. No se olviden suscribirse y darle su rico like. Y así queda.